Mi nombre es Luis Antonio Calix. Luis Antonio Calix. No tenga miedo, Luis Antonio. Aquí estamos en HCH, nadie le va a pegar, nadie le va a decir nada. Hable lo que tenga que hablar ahora. Mi nombre es Luis Antonio Calix. Mi negocio es repostería. Hago pan, pasteles. Tengo 15 años de haber empezado. Tengo 15 empleados. 15 empleados. 15 empleados. O sea, la visión mía no es hacer dinero. La visión mía es generar empleo. Entonces, hacerle un llamado directamente a doña Miriam Guzmán. Cerró ayer, dice. Ya cerró. Ya cerré. ¿Y por qué cerró? Porque hace tres meses el SAR llegó, los del SAR llegaron, me dijeron, venda a mí un pan. ¿Y usted no tenía factura? No tenía factura. Pero también es importante legalizarse. Siempre dejaba factura. Siempre dejaban a ellos una nota que les tenía que presentarme. Entonces, les digo yo, no, es que la venta no es mucha. La venta no es mucha. Entonces, no, pero es necesario. ¿Por qué? Orden. Me dije, porque si no tiene una multa de 7 mil, tanto para arriba. No, le digo, mire que no se puede hacer. Entonces, hice los trámites, busqué las facturas y no me dio hace tres meses que tengo. Entonces, quedé endeudado con la que me alquila el local. Alquilaba el local. Alquilaba el local. Y entonces, con la muchacha también, siempre he quedado endeudado con la empleada y ayer cerré el negocio porque no me daba. Y entonces, hacerle un llamado. O sea, comenzó a pagar todos los impuestos y eso lo llevó a tronar. Sí, porque son 600 de contabilidad que paga uno. Ajá. Más facturas. Y más la declaración que tiene que estar pagando. Ajá. Entonces, son gastos. Y la energía y la alcaldía también porque se imagina... O sea, está difícil. Usted mira, difícil tener un negocio. Aquí hay trabajo. Aquí uno puede montar una empresita, pero mire, de la alcaldía para arriba, no sé por qué, porque en la alcaldía me cobraban 450 por el agua. Ajá. Solo por el agua. Entonces, yo fui a preguntarle a ellos y me dijeron por qué. ¿Por qué? Les dije yo. Sí. No, por tu tipo de negocio. Me dijeron, ¿por qué por mi tipo de negocio? Si es como un negocio, un negocio como todo, les digo yo. Ajá. Entonces, no, me dijeron los del ingeniero del agua que viene en el plan de arbitrio y todo eso. ¿Y qué piensa hacer ahora? Yo siempre sigo adelante porque yo tengo... Hijos. Son sucursales. Ajá. Pero no es que se mueve dinero, que hay venta todos los días para sostenerse. ¿De aquella más justicia quiere usted en el cobro de los impuestos? Porque imagina, la decisión mía es irme para los estados y quizás pedirle a la gente que emigre, pues. No, pero en realidad tampoco. Allá hay unos que quieren regresar, más bien de allá. Somos perseguidos. Sí. Aquí somos perseguidos por el mismo gobierno. Uno quiere trabajar, pues. Yo no le pido al gobierno que me mande un bono, que me regale, porque mi madre no nos enseñó eso. Con solo que no lo chingue. Con solo que nos dejen trabajar. Porque miren las calles ahí. Están llenas de comercio en las calles. Porque apenas uno abre un negocio, ahí están que tienen que pagar impuestos, que tienen que pagar estos otros. Pero es que hay que pagar algo. Yo pienso que hay que pagar. Yo sé que sí. Lo que no hay que cobrar es lo injusto. Yo sé, lo injusto. Porque yo tengo el otro negocio que tiene mi esposa arriba. Hace 22 días llegaron los del SAR y no llegan educadamente, sino que llegan tratando a los empleados de bosque y todos los copeles donde los tenés. ¿Se le han echado el ojo? Sí. Eso siento yo. Bueno, mire, estos son reclamos que se dan que se dan aquí en el interior. Yo no voy a decir que la gente evada impuestos, porque nosotros también en HCH pagamos. Pero lo que queremos esta mañana, lo que él habla es de un impuesto justo. Un impuesto justo y que le den espacio, porque él es un pequeño, pequeño, lo que usted tiene es una panadería o una repostería, o sea, hace pan todos los días. Y tenía 15 empleados. Y ha decidido por ahora cerrar. En el nombre de Dios, vuelva a abrir. Cierra una sucursal. Ah, cierra una sucursal. Siempre me quedo con las otras, pero no es que decirle a la ministra que le diga a los empleados que porque uno tiene una sucursal, otra sucursal, no es que tiene dinero, no es que tiene la capacidad de pagar tanto impuesto. A Energía Honduras también, porque ellos no están llegando a leer los contadores, ellos solo no sé qué hacen. A ojo de buen cubero, le dices. Bueno. Mire, está siendo perseguido por la NE, la mara que hay aquí en Honduras, es Energía Honduras, es Seguro Social, es el SAR, la alcaldía, el agua, porque uno tiene que, yo sé, mire, aquí hay un señor que se llama Santiago Ayala. Una vez a él le llevé un marquesote y me dice, ¿me lo traes? No, no me traigas nada porque yo siempre te voy a multar. Yo se lo traigo por cariño, le dije yo. Nunca me han enseñado a mí, nunca me han enseñado a mí a dar algo por interés. Así es. Entonces yo eso, le pido a los ministros que nos ayuden, que nos apoyen, que queremos sacar adelante nuestro país. Mire, hoy desgraciadamente es el 15 de septiembre que sabe celebrar con orgullo, no se celebra con orgullo, porque no, porque estamos todos fregados, ¿verdad? Bueno. El maíz se me arruinó todo. Yo le mandé una foto a Charlie hace como tres días. ¿Se perdió la milpa? Sí, se nos botó todo. Las fincas no las hemos abonado, las fincas las tengo botadas. Entonces queremos que no nos molesten, que nos dejen trabajar. Yo no pido al gobierno que nos regalen, que no nada, porque no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a trabajar desde las cuatro de la mañana a las siete de la noche.